A lo que haré que veréis adictos en internet, soy OMAX, 1907, estamos aquí en Dead Space. Pondremos el transbordador en funcionamiento, genial, esto que putas, mira lo que tiene preparada esta gente, son maniquís, pues gente tapada. ¿Qué es esto? Balas, me siento incómodo, hay tres, puto miedo, una canción de estrellita, y vamos bien. Vamos a revisar aquí, antes de partir, yo sé que es por allá, pero igual quiero revisar acá. Ah, te vas. A ver si tengo un poco de saco de acá, ¿necesario qué? Llave de tripulación, ok. Qué miedo. El camino es para allá, pero es que aquí hay cositas. Diagrama traje nivel 5, papá. Así es porque hay que revisar. Reglas de baloncesto de gravedad. La coloca sobre la plataforma iluminada y activa la página de juego, por aumentar la multiplicación, salta sobre todas las plataformas puntuales que puedas a continuación utilizar el módulo cinético para agarrar la pelota y a lanzar la canasta activa antes de que finalice el tiempo. Cada vez que superas un nivel, se abre una taquilla, una recompensa superior en su interior. A ver, va. ¿Cuándo va a tener este minigame? Entrando en zona de gravedad 0. No sé qué recogía. Ah, ahí son los dueños reforzados, güey Que recogí, güey No sé qué carajos recogí, pero recogí algo ¿Qué carajos? ¿Cómo juego? No va nada emocionante, me esperaba algo, me dejé algo, pero bueno Solo dan como ítems, pues con el dinero que tengo, pues sí, pues es lo que me sobra Entonces vamos a actualizar el traje ya de una vez Más bien Y ya, mejor hacemos eso Tenemos un bicho allá haciéndose las suyas ¿Qué está haciendo, amigo? Déjame... Y me espera Creo que es el máximo nivel del traje Tenemos más barra de vida y todo ¡Ahí! ¡Ahí! Es que se convirtieron los cabrones que habían acá ¡Ahí está! Vamos, madre ¡Qué perros! Se convirtieron toditos Toditos, toditos, toditos Es mi premio por ser tan buena persona, weón Bichos Bueno, vámonos de aquí Es que mira que hay un camino Amelia No, 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 no El transbordador es mío Yo controlo el acceso al transbordador Si pudiera hacer el viaje, podría arreglarlo Lo siento, Clark A no ser que me demuestre que esto puede surcar el espacio de nuevo Creo que no podré dejarle pasar Necesito saber que está de mi parte Unos antes de encenderemos Se trata de la uniología de la nueva esperanza O solo engañan bobos más Por Carribon O'Kenn Se ha vivido en Marte en los últimos 200 años Puede que se haya perdido el auge del movimiento religioso más intenso de la historia Una ideología tiene ya millones de seguidores Entre los que se encuentran poderosos directores ejecutivos de empresas Y dispone de 78 mil millones de dólares En acciones de compañías multinacionales Además de poseer dos de las entidades financieras más grandes de la tierra Bueno, eso es GPSG Financial y Unitas Energy Investment Desde sus orígenes como culto de la personalidad La uniología se ha convertido en una de las Se ha convertido en una de las respetadas Deja hablarme el oído Deja hablarme el oído Deja hablar religión La mayoría de la gente conoce a la historia hace 200 años Michael Loutman Mi hijo Ah Un poco y me van aquí a secar la biblia No Una vieja que canta y canta Lo voy a quebrar ¿A qué te vas a aferrar cuando todo lo que te rodea es un nido de desesperación? La doctora Cross era una creyente Tenía fe Y ahora espera su transformación y renacimiento ¿Estás preparado para ascender el templo? Claro que no estás No temas Pronto llegará tu momento Serás testigo de la convicción De un verdadero creyente Ya están listos Tomadlos Abrazadlos Tipo ¿Para dónde va? Ya está bloqueado Es que era Ah no ya Ahí sí se desbloquea Esto es un bar Esto es un bar Un bar que no puedo pasar Esto es un bar Hola Es que locos No se vienen esos bichos No estará esperando La verdad Volveremos No son así Es que están Hechos Los cabrones Para resistir Son buenos No sé qué recogí Recogí como tres cosas Que son Importantes Para el gameplay Pero Este tipo ¿Dónde se fue? Si aquí no hay camino ¿Cómo bajó? Es que aquí no hay camino ¿Cómo bajó? Pues algo que no debíamos beber Mira tenemos tres cositas Que ni idea Yo vi una caída acá Clark De verdad Tengo que hablar con usted Estoy muy cerca de su posición Y Y Y sé que quiere oír Lo que tengo que decir Puedo explicarlo todo Sé lo que ha pasado Cuando tenga las cartas de navegación Tendrá acceso a la estación de seguridad Tenemos que hablar ¡Dese prisa! Ya si ya vimos ¿Dónde estás? Lala Lala hace su cameo aquí Nunca graba conmigo Pero hace su cameo Acá en mi cara Mi amigo ¿Dónde está? Qué mal que se haya ido Qué mal que se haya ido Uy Así me lo caló Porque faltaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un puto susto! Pues ahí vino y ya está prendido ¿Qué necesito? Llave de tripulación, pues aquí la tengo sucio aquí hay otro camino va a ser que si o si tengo que buscar algo aquí mira que me da el camino para acá pero bueno vamos a intentar mirar por acá ya hay ya voy por el médico ese hola orina bueno no sé dónde me estoy adentrando pero me obliga sí o sí a regresar pues sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado busca un control manual cercano para poder pasar no quiero ver ese doctor ya es que mira bueno ah amigo eso que putas es no ja ah 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 Así me devora a este cabrón. Aquí hay dos caminos. Ya nos podemos regresar, por lo visto. Pero si era necesario venir aquí. Y el otro. ¿Por qué era este? Hay otro camino allá, huevo. ¿Por qué hay tantos caminos? Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacto. Hola. Creo que estuvimos aquí una vez. Hace rato no veía los normales. ¿Por acá? Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacto con un especialista. No, pero es cierto. No lo sabía. Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacto con un especialista. Adiós, perro. ¿Por qué carajos tengo que estar aquí? Laberinto. Laberinto. ¿Qué laberinto? ¿Y aquí para dónde? Indica que para allá, huevo. No tiene sentido. Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacto con un especialista. ¿Qué laberinto no están dando dar, huevo? ¿Qué era aquí? ¿Y aquí qué hay? Ah, aquí está el camino. ¿Y aquí a dónde? Acá hay otro camino. Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacto con un especialista. Cuídate de navegación. Vean por qué me voy a morir. Voy a salir de aquí rápidamente. Ya regreso cuando tengamos más respiración. ¿Qué más respiración? Listo. Volvemos. Ahora me indica que para acá. Dice que para acá. Ok. ¿Diferente el sitio? Creo que sí. Ah, pues está aquí el ascensor, huevo. ¿Y aquí qué hay? Este año he revisado como tres veces ya. Ja, ja. A ver si ahora sí. No sé qué temas botiquines. Como si nos alistaran por un jefe. ¡Uy! ¡Huevún! Por fin me asusta este juego. Te estaba extrañando. ¿Qué mierda es que? ¿Qué? ¿Qué? Es verdad que estas cosas solo aparecen con... con el grandote. Ah, huevón. Me estaba devolviendo. Ah, Harper no es un botiquín pequeño. Ahí se accede re mamadísimo con esta armadura. Me manda para abajo. No puedo acá revisar. Es que no sé qué le falta. ¿Qué falta aquí? Puede que tenga todo. Ah, bloqueado. Tipo quiere hablar, pero a la vez no quiere hablar. Volvemos a la misma vaina. Escuchando a la vieja otra vez cantar. La de tripulación, llamar. ¡Uf! ¡Uf! No es una tragedia. ¡Más mal! La verdad es mucho más nerviosa. En el planeta, bajo nuestros pies, hemos encontrado un éfige. Los planes de Dios transcurren. Y nosotros somos sus herederos. Los renderemos. Como siempre supimos qué íbamos a hacer. La uniología es la verdad. Vuestras muertes serán la... Los métodos físicos de la transformación. Pronto habrás pasado a otra forma de conciencia. Debes tener fe. Idiotas. Esto es lo que hemos buscado todos estos años. Es lo que hemos estado esperando. No les escuchéis. ¡Volved! ¡Volved! La espalda a la iglesia en este momento crucial. ¡No abandones tu fe! Lo que está pasando en la colonia no es una tragedia. Es la obra de Raúl. En el planeta, bajo nuestros pies, hemos encontrado un éfige. ¡Qué loco! Man, está súper chiflado ya. ¡No abandones tu fe! Viso, Adán, los métodos físicos de la transformación. Pronto habrás pasado a otra forma de conciencia. Debes tener fe. ¡No abandones tu fe! ¿Por qué lo temía? Qué rico, me llevé todito Y aquí hay otra cosita ¿Qué tengo ya? Bien ¿Tendría que mover a mí acá? No Mando este para acá Y este para acá Voy a mandar este para acá, exacto Y entonces mando esto Ahí, perfecto Y me da el paso para acá Lo menos malo, escurre, no sé qué mierdas Esta era la que cantaba Me esperó para que se pegara el tiro Qué mierda ¿Puedo moverlo? No Bueno Esta vez no tendrás escapatoria amigo mío Hasta ahora siempre has sido muy hábil Pero mi creación es libre Renacida de la temible pasión de la propia vida Te habíamos visto en algún momento, cabrón ¡Vamos! 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 Es aviso por el bicho Ah, genial todo le crece de nuevo me miré mi bicho eres un cabrón, me pastibias, eso Genial. Tengo otro baboso acá. La madre me he tenido bloqueada la única puta puerta. Este cabrón, yo lo había congelado. Perfecto. Lo he conseguido. Sal de ahí ya. ¡Uy, huevón! Creo que acá todos estamos inestablemente locos. Digo yo. Vamos a ver. Pero si no se había pegado el tiro. No entiendo. Qué miedo. Amélia. Estaba segura de que sabías lo que tenías que hacer. Lo sabía. Te quiero tanto. ¡Lo conseguiste! Gracias a Dios, lo conseguiste. He seguido tu evolución. Sé que quieres arreglar el transporte para no escapar de este lugar, pero... Eso es imposible, llegados a este punto. El motor de distorsión del transbordador está destruido, pero... ¡No, no, 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 no! No pierdas la esperanza. Nunca. Yo... Lo chequeé a perder. Intenté sabotear la nave de los sistemas. Pero, Amélia... Ella cambió las cosas. ¡La iglesia! Piensan que la efigia es divina, pero desconocen lo que ha pasado aquí. ¡Lo que se ha desatado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! Esto fue lo que encontramos en el núcleo del planeta. Mercer lo llamaba en la agnosis colectiva. Es la fuente. Controla telepáticamente a los necroporfos. ¡Hemos sido tan estúpidos! Pero, Amélia... Lo sabía. Sabía que se podía detener. Devolviendo la efigia al planeta. La efigia la contenía dentro del planeta. Devolver la efigia y sellar la agnosis colectiva. Por favor. Lo siento, Amélia. Te tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia. Ahora... Asumiré la responsabilidad de acabar con esto. Y redimir mis pecados. Pero tienes que ayudarme. Si arreglas el transbordador y subes la efigia a bordo... Acabaremos con esto. Para siempre. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Es de la caca de Randy ¡Mira el Ishimura! O bueno, un plano A la verga Un registro sexual El oficial de las unidades malditas a controlar la nave Conocidas como hasta ahora capital Capitán Matthews Director, bueno, tatatatujuanes Un montón de estos Directores y bichos ahí que Los nombraré porque, pues, hay un montón de personas malditas que, me imagino que se diluciaron. Tremendos ragdolls. Aquí está loca, mira, es que todo está vuelto a nada. Y creo que los que vivían fueron los que estaban acá muertos. Estos necromorfos. En ese ni las buenas noches me dieron. Ok, ok. Bueno, no me lo des, entonces. Espera, ya recargué esta. Sí. Ya, 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 entonces seguimos por la central. Es como lo más obvio. Ok, este no es el Ishimura. El Ishimura no es sino el... Este no es el inicio de todo. Eso, ni un re 3D. Sí, este no es el centro. ¿Cuándo llegamos con Isha quitó eso? Bueno, estos sonidos son super 3D. Escucho otro Ishimura detrás mío. Ah, genial. Siempre hay algo que me falta. A ver... A ver... Obviamente esperar significa tragarme bichos ahorita. Eso, hay una puerta. Ahora sí. Prueba de encendido de motores del transformador. Ay, este cabrón. Ah, no lo bloqueas. Sí. ¿Por qué me temía que tú eras... Ah, es mi oro, le caes ahorita. ¡Ah, es mi oro! ¡Gracias! No se recupera totalmente, está pasando Y me agarra el baboso Yo sabía que esa mierda iba a ser de gratis ¡Dios santo! No tengo ya ni munición de esta, huevón ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Nicolás! Creo que ya tengo un plan Ven acá, cabrón Venite Rápido Ahora es mierda Prueba de encendido de nuevo en el transformador Pues sí, funcionó ¿Cómo así que me espera? Funciona Bueno, funcionará Hay tiempo para hacer las cosas bien Tenemos que soltar el transbordador para lanzarlo La plataforma de control, allí Ayúdame a desatracar mientras inicio los motores del transbordador Esto nos devolverá la vida ¡Deprisa! Llevaré el transbordador a la cubierta de vuelo donde guardan la fije Voy a la cubierta de vuelo Reúnete allí conmigo y subiremos la fije a bordo Todo por un puto nodo de energía No sé si Caín está loco, pero necesitamos ese transbordador Procuremos que siga de nuestra parte Por ahora Por ahora dice Tendrás una maldita de todos los que hace ahí sentadita a piel alive mientras uno aquí se mata a lomos contra necromorfos Así simplemente dime que puedo pasar Ha llegado vuestra hora No hay nada que temer No hay razón para luchar Muchos han partido antes que nosotros Pero es hora de que hagamos este viaje juntos Más allá de la muerte Y dejar que el futuro os llegue a su curso Uníos a mí Mientras contempla el rostro de Dios ¡Ay no! Lo que faltaba Es que este cabrón Se fusionara con estos bichos Yo voy a hacer el cagado que me lo encuentre de frente ¡Ay no lo canso! ¡Ay no lo canso! ¡Ay no lo canso! Abajo hay un mierdero por lo visto Bueno si esto es mierdero ya lo limpie Esta vieja cantando me lo tiene pero que pelar Dios ¡Qué dolor de porra! Bueno gente Yo estoy siempre por aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!